Ante el nombramiento del nuevo regidor de mercados del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Javier Jiménez, los comerciantes establecidos del mercado Benito Juárez le dan un voto de confianza para que resuelva las necesidades que se tienen no solo de este mercado, sino de todos los municipios que integran el municipio. En entrevista el presidente de la organización Benito Juárez de Artesanos, Locatarios y Comerciantes de Oaxaca, Maximiliano Ortiz Jiménez, señaló que es necesario que al frente de las regidurías haya gente preparada y que conozca las necesidades de cada sector. Como el caso de los mercados, es necesario resolver la problemática de drenaje, luz, problemas sociales e internos del mercado, así como un remodelamiento total con servicio por lo menos cada seis meses, aseguró. Yo siento que va a ser difícil, porque es difícil que pueda ser juez y parte, porque él es comerciante. De alguna manera es importante que él pueda trabajar con todos los compañeros, que tenga la visión de querer resolver la problemática que existe dentro de nuestros mercados para beneficio de los mismos compañeros. Espero que sea imparcial. Nosotros vamos a tratar de trabajar con él, con las alternativas que conocemos, que es la de trabajar en nuestros negocios. Las cosas que no nos parezcan, creo que los vamos a reclamar. Las cosas que nos parezcan, creo que se los vamos a agradecer, porque han sido olvidados los mercados. Maximiliano Ortiz reiteró que esperan que el nuevo regidor, Francisco Javier Jiménez, trabaje de manera imparcial, sin importar si son comerciantes establecidos o ambulantes, ya que añadió que proviene de las filas de Hugo Jarquín y conoce los movimientos del comercio no establecido. El presidente de la organización señaló que es necesario rescatar todos los mercados, ya que son un verdadero ejemplo de colores, olores y sabores de las tradiciones y costumbres de la entidad oaxaqueña. Implica el que venga de las filas de Hugo Jarquín, pues implica que conocen el ambiente del comercio, más sin embargo el comercio que ellos conocen es diferente al comercio que nosotros llevamos a cabo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.